Gozala como quieras, gozala como quieras No me tengas tu florón, que te duele la cabeza Porque estás tan pañetando, se te meten las ángeles De veras, baila como quieras Gozala como quieras, baila como quieras Yo sé que tú quieres gozar, baila y si vale la pena Vamos todos al Macau, aprovecha No me tengas tu florón, que te duele la cabeza Porque estás tan pañetando, se te meten las ángeles De veras, baila como quieras Gozala como quieras, baila como quieras Gozala como quieras, no sé que tú quieres gozar Venga, disipan las pedras Vamos todos al Macau, aprovecha El santo de las manos Así 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 ¡Vamos! 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 ¡Catalina! ¡Ven acá! Una tarde en la playa no se olvida Yo me equivo al mar con Catalina En la tarde en la playa no se olvida Que la felicidad no duraría El mar se llevó a ver a Catalina El mar se llevó a ver a Catalina Entre sus manos de la vida Aquí espero a Catalina ¡Catalina! ¡Cuánta vida es que tú viste para ver a Catalina! ¡Catalina! 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 ¡Cuántos vienen a resuelve! ¡Catalina! 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 ¡Raudito Flores! Un día como hoy Nació un robusto bebé ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Ven, ven! ¡A los lichichas! ¡Cometa! ¡Catalina! 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 ¡Cuántos vienen a resuelve! ¡Catalina! 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 Viva mía, para el saldo de la vida, no de perdida. Mañana te voy a ver si Dios me da la oportunidad. Puede ver una perdida, eso quiere valida. Que va, Catalina del mar, viva mía, para el saldo de la vida, no de perdida. ¡Gracias por ver el saldo de la vida!